Buenas tardes queridos suscriptores me da mucho gusto volver a saludarlos hoy estamos contentos porque vamos a conocer un nuevo caso gracias a doña benita gutiérrez a ermilio hernández y carlos gutiérrez ellos tres enviaron una remesa de 1500 aparte de eso o sea de los 1500 ellos nos pidieron que compráramos una silla de ruedas esto viene para doña margarita no la conocemos todavía no conocemos del caso pero junto a ustedes vamos a conocer la historia de doña margarita mucho gusto doña margarita buenas tardes me da mucho gusto conocerla fíjese que nosotros venimos de parte de tres suscriptores a entregarle una silla de ruedas no sé para quién es la verdad yo no conozco el caso ella es su niña es su hija ajá es su niña y qué es lo que ella tiene mamita pues mira ella así es su nacimiento nació así y como la verdad soy madre soltera ajá yo usted sabe muy bien pues cuando uno así es madre soltera no nada más que un quisiera verdad saca uno con un médico a ver verdad yo no tuve eso suficiente verdad para llevarla a ella a un lado y todo mira es que esta mi niña de verdad se ha de escapar se ha de escapar y yo como yo trabajaba y trabajaba a él a él invertido yo mi dinero y yo le doy gracias a dios a ella verdad que que si lo puse yo a recuperar a su cuerpo a lo que le pasó pues entonces yo misma aquí lo puse mi parte verdad que le hice ejercicio le di su vitamina y todas las personas que me decían que seguimos en el sitio y todo yo lo hacía a mi niña y gracias a dios mire ahorita estoy contenta y hoy ya ella camina así pero así agarra ella donde él se habla así doña margarita fíjese yo no sé si ella nació así o ella ya conforme iba creciendo se fue poniendo así no ella nació así ella nació así y no le dijeron nunca que síndrome es el que ella tiene pues yo donde yo lleve una no sé nada más y me dijeron que es un ataque de philepskin ay 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 pero nunca le han dado ataques nunca mas hasta hoy en estos día ella no se por un poquito que ella se no empieza roubar y a llorar y empieza a pegar ella misma ella misma se pega ella no puede hablar no puede hablar no puede hablar toda su necesidad yo lo tengo que cambiar ella no puede ir al baño, no se puede bañar sola no camina yo todo respecta ¿Y no come sola tampoco? Bien, gracias a Dios, gracias a Dios. Y la pacha, ese nunca lo dejó la pacha. No agarró el vaso, porque hacía un pacho. Y eso no es siempre la pacha. ¿Y cuántos de ellos tiene la nena? 16. 16. ¿Y cómo se llama? Mirna Araceli. Mirna. Gutiérrez. Pero si ella entiende, si uno le habla, ella platica y todo. Mirna. ¿Y ella no es violenta nada? No, no, no. Tranquila, porque está ahí con la nena. Sí. Ajá. Ella, gracias a Dios, no pega, no, nada, no, 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 no. ¿Tiene un caso? Sí. ¿Aquí es donde usted vive? Sí, aquí. ¿Esto es propio o se alquila? No, es propio. ¿Es propio? Es propio. ¿Usted solita y ella vive aquí? Como yo soy madre soltera, ¿verdad? Nunca él podía ser mi maderita buena. El que está ahí ahorita es mi nuera. O sea, que usted solita con la nena vive aquí, solita las dos. Este, mira pues, yo tenía hijas, pero como sabe usted muy bien, cuando crecen las hijas, se van y los dejan a uno solito. Ajá. Entonces ahorita ya me quedé solita, ya solo con ella. ¿Solita las dos? Ajá. Entonces nosotros ahora que estamos haciendo aquí ahorita, mi varón, ese es lo que me está ayudando a mí para mis alimentos, con ella, ¿ve? Como está... ¿Usted no puede salir a trabajar por cuidarla a ella? Cuando mis hijas, las patojas estaban así, yo trabajaba. Sí, pues, ajá. Ajá. Porque ella se quedaba... La miraban a ella. Y ya así como ahorita, yo señor, yo quisiera, señor. Yo quisiera ir a ganar mi centavo, porque yo sé que me necesito. Pero lastimosamente que yo no puedo, no puedo dejarla a ella así, señor. Sí, tiene razón. Y no puedo dejarla adelante. Ella también tiene sus niñas también. Sí, tiene razón también. Y ella está luchando también, está yendo a trabajar, y yo me quedo con los nenes aquí adentro. Ajá, entonces, esa es la necesidad de lo que tenemos, ¿verdad? Entonces, ¿no? ¿Él se iba a entrar? ¿Cómo se llama? ¿Ya dijo? Mirna. Mirna. Hola, Mirna. Hola, princesa. Hola. ¿Y así se entretiene? Así se entretiene, sí, así se entretiene. ¿Jugando y con la pacha? Ajá, sí, sí. Ajá, a ver cuando ella llora es que porque hagas que tomar tiempo. Ella toma su caparines, su humo, cualquier tipo, ahí toma el envase y nunca lo... Ah, no, solo pacha. Sí, solo pacha. Ajá, solo pacha, sí. ¿Y duerme bien ella? ¿Duerme bien? Sí, duerme. Lo que pasa es, ella no se duerme ni el día, hasta que me tiene que esperar la hora que ya me duele. ¿Sí? ¿Y allí se duerme? Sí, ajá. Gracias a Dios que ella cae y no me moleste ni la noche. Ajá. Y así estamos, ¿eh? ¿Y ella no toma ningún medicamento? Pues ahorita, por lo pronto, no. Por lo pronto, no. No, no he hecho. Ajá. Mamita, ¿y para comer ustedes qué hacen? ¿Cómo hace usted para tener su comida diaria? Pues no le dije, pues ahorita estoy aquí con mi varón, pues. Él es el que le cura todo. Él es el que me está apoyando a mí. Oye, así como lo apoyé yo a él con el pachiquito, ahora él me está apoyando ahora. Él, y por eso es que, como le vuelvo a decir, pues, yo quisiera trabajar. No puedo, sí, no puedo. No es porque yo, la verdad, no quiero, porque no puedo mirar con mi nena, así como estaba. No lo puedo dejar, entonces, esa es la necesidad, lo que yo tengo. Sí, la verdad es que sí se ve que tiene bastante necesidad. Sí. ¿Por qué? Ajá. ¿Por qué? ¿Puedo entrar, doña Margarita? Vente, vente. Porque este es su cuartito, ¿verdad? Sí, ese es. Ajá. Es un cuartito bien pequeñito, ¿sí? Donde solo caben sus dos camitas. Ajá, solo es. Este es la cama de vieja, que este me han regalado, porque me vienen a unas personas por aquí, de vecindad. Ajá. Esta es mi cama, yo con ella, ve. ¿Ahí dormían las dos? Sí, con ella, aquí me duermo yo. Es con bloc, ¿verdad? Sí. Lo que pasa es que como ella, pues, orina mucho. Ajá. ¿Tiene que comprarle pañales? Cuántas camas, cuántas camas, voy te quemando con ella. Entonces, este vez me han regalado, pues, pero a mí me da lástima, pues. Cuando yo me quede aquí, tengo que ponerle pañales a ella, para que no lo friegue luego. Ajá. Porque ya con ella, sí, ve, cuántas camas que se ha fregado. Sí, pues, tiene razón. Porque la verdad, usted ya sabe muy bien, cuando ya es así, ve, ya está grandísima, ya orina. Orina más, sí, es cierto, mamita. Ajá, entonces, yo tengo que comprar ese chal para ver quedarme aquí. Y yo aquí, para que no lo friegue el colchón, por eso es que, ajá, con aire. O sea, que diario tiene que estar lavando el cábalo. Sí, diario, ajá, diario. Y a veces hay jabón, a veces no hay jabón. Es cierto. Ajá, entonces, por eso es, para que no lo friegue el colchón, por eso es que yo lo haga así de mí. Ajá. Sí, pues, esa es la necesidad toda, nuestra pobreza, así que estamos aquí, así está, ese cuarticita, como solo es que hay, verdad, por él, lo puse yo aquí, ve, eso ya se duelen también, toda la cocina ya jueza. Ajá. No, ni siquiera vayan a ver toda ya, todo así. Ajá, esa es mi situación, mi, lo que yo tengo acá. Soy madre soltera y todo, como lo vuelvo a decir, mi varón es el que me está apoyando hoy, verdad. Y hoy... Pero me imagino que hacer un poquito lo que él le puede dar, no le puede dar. Ajá, sí, como le diría, su capacidad de él, aunque él quisiera, él, verdad, me apoye más. Exacto, no puede. No tiene la capacidad, verdad, tiene sus niñas y su esposa, verdad, y él no gana gran cantidad, verdad. Sí, la gran ventaja es de que gracias a Dios esto es propio. Sí. Ajá. Verdad, porque si no, usted tuviera que pagar un alquiler y eso es más difícil todavía. Sí, pero le digo yo, pues, yo doy gracias a Dios, verdad, a mi padre, me ha dado mi pedacito, verdad, aunque ese no está grande que se diga, verdad, pero aquí me ha dado un pedacito, verdad, propio, no estar alquilando, verdad, todo. Ajá, y por eso, aquí estamos propios, verdad. Ajá, sí, sí. Entonces, por eso es como le digo, pues, que yo le doy gracias a Dios, verdad, que usted me viniera a ver. La verdad es que tenemos que darle gracias a Dios, a Benita Gutiérrez, a Emilio y a Carlos, que fueron ellos los que me mandaron, ellos conocían de este caso, y la verdad que sí es un caso que sí necesita de mucha ayuda, porque usted, pues, lamentablemente no puede salir a trabajar por cuidar a la niña, verdad. Ajá, entonces, a mí me dio mucho gusto venir y saber que acá tenemos otro caso que también necesita, y si algún suscriptor que vea este video está en su disponibilidad a ayudar a doña Margarita, nosotros con mucho gusto regresamos a dejar la ayuda. En esta ocasión venimos a dejarle una silla de ruedas, que fue lo que ellos nos encargaron para la nena, la verdad yo la compré, yo no sabía para quién era, pero... Averiguando, dimos dónde vive usted. Averiguando, fue que venimos. Ajá. La silla de ruedas nos costó mil ciento cincuenta. Ajá. Aquí está la factura, entonces le tengo que dar un resto, aquí está mamitas, aquí mire, cien, doscientos, trescientos y trescientos cincuenta. Esto es lo que sobró de la remesa de mil quinientos. Allá está la silla de ruedas, la vamos a sacar para que usted la vea. Bueno, sí, sí, le doy gracias a Dios, sí, puede ser que pongamos, yo le doy gracias a Dios también con esto, verdad, las personas, verdad, que han mandado ese, verdad, y todo. Entonces, le agradezco bastante, así como es por allá, y así como ustedes también han sacado su tiempo también, porque yo sé que es tiempo también que es para salir, verdad. Entonces, le doy gracias a Dios también a ustedes que me vinieran a ver mi situación, lo que yo estoy, verdad. Como les digo yo, yo no quisiera ser eso, verdad, yo siento como que sí es vergüenza, verdad, pero, como les digo yo, la necesidad hace que uno suplique su necesidad a lo que haya, verdad, entonces, le doy gracias a todo lo que me enviaron, es verdad, entonces, gracias por ustedes también. Bueno, no tenga pena. Yo ni teléfono no tengo también, ella me mandó mi teléfono, un chiquitito, pero ella me mandó para cualquier cosa que ella dice, entonces, aquí estoy, verdad, lo agradezco a ella y también con ustedes, me está, ajá, entonces. Qué bueno, qué bueno saber que, sí, que doña Margarita también ayuda bastante, verdad, ella está dispuesta a ayudar a los casos que nosotros presentamos, y aparte de eso, ella nos enseña otros casos, verdad, que, que también necesitan, entonces, mil gracias a usted, doña Benita, por habernos mandado hasta acá, esperamos regresar pronto, que algún suscriptor esté dispuesto a ayudar, nosotros, con todo el amor del mundo, le venimos a dejar la ayuda. Ah, ahí está, bueno, gracias, y le doy gracias a la doña Benita también por allá, entonces, que Dios que le bendiga y Dios que lo cuide por allá y toda su familia, gracias. Vamos a ver la silla que le compramos en la NEM. Vale. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ¿Te gusta? ¿Estás contenta? Se nota que está contenta, ¿verdad? Y ella todo el tiempo se mantiene haciendo esto, es como un tic, ¿verdad? Sí, ella tiene que tenerle algo en la mano para que ella esté contenta así, mientras que ella no tiene nada en la mano. ¿Y todo el día se mantiene así? Todo el día se mantiene así, sí. Bueno, Benita, ya cumplimos. ¿Cómo se ponen esos? Con venir a dejar las sillas de ruedas. ¿Está bonita, Mirna? ¿Te gusta? Bueno, Benita, hoy sí te cumplimos y nosotros nos despedimos. Adiós. 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 Adiós.